Bueno, vamos a ver Hemos hecho más la voz final Pero si es posible matarlo porque tiene 3 millones de vidas Esto no nos ha salido Nos mata un solo hit Parece que cuando atrapa la Poirant Hay que liberarla y mantenerla con vida No lo sabemos exactamente Siguiente intento Tanto el boss como los míos Vamos a ver cómo sale esta vez Vamos a ver Porán está atrapada Se ha puesto un bicho encima Madre que sea Ya vigila por ahora Vale, parece que esta vez Si está saliendo bien Si, la contrario Va atrapada Ayuda Está libre Me parece que se acabó el problema Listo Secreto Mantener a Poirant Libre de veneno Y fin Ya está